Y así bailando bonito, bonito con los dos saxofones En el conjunto Andaluz y Villanueva Y así jaripeos con los hijos En el conjunto Andaluz y Villanueva Y así bailando bonito, bonito con los dos saxofones Y así bailando bonito, bonito con los dos saxofones ¡Bailes y Jaripeos Potocinos! ¡Azaina Manoceo de Botano, Grequeteca, con el conjunto andaluz para la raza de las redes sociales! ¡Compártalo! ¡Bailes y Jaripeos Potocinos!